La sesión de constitución reanudó el debate que evalúa el predictamen que modifica el mandato presidencial y el adelanto de elecciones, pero fue suspendida la sesión al no llegar a un acuerdo. Lo que hemos creído conveniente desde la mesa es levantar la sesión, estamos en sesión permanente, para ver de lograr algún consenso en este tema. El consenso no es fácil. Y es que durante el debate se escucharon diversas posiciones encontradas respecto al predictamen que reúne 16 proyectos, con distintas propuestas de diferentes bancadas. Según Guerra García, no era oportuno ir al voto. Lo que quiero explicarle a la ciudadanía es que si hoy se votaba el tema y el tema era rechazado, el dictamen, se archivaban estos temas hasta la siguiente legislatura de agosto. Por esa razón es que hemos suspendido la sesión para ver qué se puede hacer. ¿Pero qué es lo que propone este dictamen como salida para la crisis política? De aprobarse, se adelantarán las elecciones generales para diciembre de este año, contemplando que el cambio de mando se realice en abril de 2024 hasta el 28 de julio de 2028. Es un predictamen que no tiene la consistencia jurídica, la consistencia legal, ni la consistencia técnica, señor presidente, a efectos de ser presentado como tal para un debate dentro de la Comisión de Constitución. En el predictamen no se incluyen los representantes del Parlamento Andino como parte de las elecciones de diciembre de 2023, ni tampoco se contempla un referéndum para consultar a la población si desea una asamblea constituyente, un punto que exigen las bancadas de izquierda. Si ustedes emplazan a toda la izquierda por un supuesto acondicionamiento, no pasamos de 45. Así que tienen 90 o 80 y tantos votos suficientes para hacer todas las reformas que quieran. Cualquier reforma, la derecha tiene en sus manos el Parlamento, la hegemonía, el dominio, los votos, todo tiene la derecha. Así que mal hacen en responsabilizar a la izquierda, están buscando culpables nada más, chivos expetorios, cuando ellos son los que no quieren irse. Ellos son los que gritan adelante elecciones, exigen que sea mañana, ¿no? Pero al momento del debate y de la votación siempre plantean por delante su asamblea constituyente, cuando saben que con ese argumento no van a haber los votos para adelante elecciones. Entonces el país debe estar notificado quién en realidad pone trabas y quién facilita las cosas. A pesar de la premura por solucionar la crisis política, Guerra García considera que aún hay tiempo. Yo lo que he dicho es que hay tiempo en esta legislatura, es decir, si se aprueba en un mes o en dos meses es lo mismo, porque igual se tiene que someter a una segunda votación y o a un referendo. Entonces no podemos caer en la idea equivocada de tener que apurarnos. La sesión de la Comisión de Constitución se inició con un minuto de silencio en memoria de los seis miembros del ejército peruano fallecidos en Puno.